Quiero ver Si tú eras maliante Quiero ver Tu Mano y tu Caño en el aire Blan 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 anyway Blan 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 whatever Blan 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 Blan, blan, blan. Blan, blan. Ok. Quiero ver si tú eres toqueta. Quiero ver y saber con cuántos manes tú te acuestas. Ok. Blan, 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 anyway. Blan, 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 blan. Manda el papel y la pluma que voy a empezar a escribir. Cada canción que yo escriba que horror tú vas a sentir. Blan, 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 blan. Cuando suene la radio métete en el armario que yo voy por ti. Que yo voy por ti. Te sientes asustado porque tu corazón me dio y te jode a ti. Quiero ver si tú eres valiente. Quiero ver tu mano y tu cañón en el aire. Blan, 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 anyway. Blan, 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 anyway. Blam, 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 blam